Petro pasó el amor al odio en un par de trinos. Respondió al Nobel de Economía por cuestionar su falta de estrategia. James Robinson lanzó unas críticas al gobierno actual, luego de señalar que el mandatario no tiene una táctica definida para llevar a cabo las reformas necesarias en Colombia. Fue en un giro inesperado, el presidente Gustavo Petro, que inicialmente celebró la obtención del premio Nobel de Economía por parte del economista James Robinson, se vio inmerso en una controversia tras los comentarios críticos que el académico realizó sobre su gobierno. La polémica se desató después de que el académico, experto en desarrollo y pobreza, hiciera un análisis de la situación actual de Colombia y del desempeño de la administración del mandatario. Petro, al conocer que Robinson había sido galardonado, compartió en sus redes sociales una entrevista del economista con la BBC del Reino Unido el 14 de octubre, al destacar la importancia de leer lo que él había dicho sobre su gobierno. Sin embargo, en ese artículo el economista no mencionaba directamente a Petro, sino que discutía la democracia en Colombia y en América Latina, un hecho que no pasó desapercibido para quienes analizaron la publicación del mandatario. Aunque Robinson mencionó en la entrevista que Colombia probablemente tuvo una de sus elecciones más democráticas cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la mayoría de sus comentarios se centraron en los obstáculos y desafíos históricos para la creación de instituciones más inclusivas en Latinoamérica. Pero el verdadero revuelo surgió con las declaraciones de Robinson en la entrevista con Noticias Caracol, donde el economista se habló del gobierno de Petro y afirmó que el presidente carece de una estrategia clara para llevar a cabo las transformaciones que su agenda progresista busca implementar. El académico, cuyo trabajo abarca estudios sobre desarrollo en Colombia, sostuvo que si bien el jefe de estado llegó al poder con un mandato democrático legítimo, emprenda un problema fundamental. No tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transformen al país. Al de estas afirmaciones Petro no tardó en racional y a través de su cuenta en X defendió su gestión, al señalar que su gobierno logró avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Yo sí creo cómo hacer equidad social y lo estamos haciendo. Sacamos a 1.600.000 personas de la pobreza y 1.100.000 de la pobreza extrema en el año 2023 y disminuimos el coeficiente de desigualdad sustancialmente en áreas de reforma agraria. Esto dijo el Nobel de Economía 2024 sobre el gobierno Petro. En su análisis, Robinson comparó a Petro con otros expresidentes colombianos, haciendo énfasis en Álvaro Uribe. Según el Nobel de Economía, el exmandatario sí supo implementar su estrategia, pero estuvo enfocado exclusivamente la lucha contra la guerrilla, lo que lo llevó a descuidar otros aspectos cruciales para el país. El problema con el presidente Uribe es que no le importaba nada más. Estaba feliz de socavar las instituciones para tratar de mantenerse en el poder, expresó Robinson para la fuente citada. Además, el economista criticó la postura de Petro en relación con la implementación del acuerdo de paz, al destacar que tanto el actual presidente como su predecesor Iván Duque fallaron en este aspecto. Sobre el que Robinson fue tajante al llamarlo incompetente y acusando de no estar interesado en la implementación del acuerdo. En cuanto al actual mandatario, el académico lo acusó de centrarse más en el discurso que en la acción. El presidente Petro está más interesado en hacer teatro y hablar sobre la paz total que en cumplir cosas. Este intercambio de declaraciones entre el Nobel de Economía y el presidente colombiano llamó la atención de la opinión pública, abriendo el debate sobre la capacidad de Petro para ejecutar su ambiciosa agenda de reformas. Mientras Robinson plantea dudas sobre la efectividad del gobierno para llevar a cabo cambios estructurales, el mandatario insiste en que los resultados ya están a la vista, especialmente términos de reducción de pobreza y desigualdad.